Música Les voy a contar la historia si señores Es la neta del planeta Los dos nacieron allá Glamour y la viuda negra Glamour dicen se la pasa maquillando Puras reinas de belleza La viuda la mirará Con su chaparrito coqueta alegre y sincera Peetaquilla siempre lo mira paseando Siempre vestido de negro El nació donde se dan Los hombres allá en guerrero Seguido lo miran con su chaparrito No se si van al entierro De día se mira que es bien machote De noche le es un misterio Música Toda la gente había armado un chismotote De que tú te habías perdido Y tú a gusto bañándote En las cascadas bien tranquilo Lo miran allá en lo alto de la montaña Calmando las tempestades Pero una cosa si les aseguro Tiene muchas amistades Glamour estudia en la secundaria 80 Ahí se llamaba Gavino Pero ahora como ya salió del closet Glamour ese es su destino Y gózalo especialmente Glamour y la viuda negra En Peetaquillas guerrero Este es el ritmo Del requinto De Gabriel Gallo Y su corazón campirano Échale 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 ¡Gracias!